Música Bajo la danza decembrina y la alegría por la llegada del mes más especial del año, se iluminó el árbol de Navidad en el Centro Comercial San Silvestre. Bueno, hoy 14 de noviembre damos el encendido a la Navidad con un concepto tradicional, espectacular, para que todos en familia, con los amigos nos unamos y sintamos la paz y bienvenido sea esta maravillosa fecha para todos los barranqueños y como siempre yo digo, el Centro Comercial del Magdalena Medio. Asistentes no desaprovecharon la oportunidad de plasmar las primeras alegrías que entrega el mundo verde y rojo de la Navidad. A dar el augurio a un espíritu navideño en Barranca Hermeja y eso es bueno, es una parte de recordar nuestros bellos tiempos cuando éramos niños de cómo llegaba la Navidad aquí en Barranca Hermeja y a nivel de Colombia. Es importante que estas actividades se hagan siempre pensando en que hay que revivir esas viejas costumbres y culturas que nuestro pueblo tiene. Todo el Centro Comercial San Silvestre ahora vive la Navidad. Luces y adornos reflejan el bello espíritu de la paz y la felicidad para los hogares barranqueños. Otro año que queda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!